¿Qué es el partido de la categoría? El partido de la categoría se prevé con muchísima intensidad y prevémos el partido con un hospital, yo creo, o pienso lo que no hizo aquí, que va a tapar mucho por dentro, con las líneas muy juntas, las transiciones hay que tener mucho cuidado y será un partido, nosotros sí que es verdad que lo planteamos como uno más, eso sí que lo tengo clarísimo, intentar hacer nuestro juego sabiendo o teniendo una idea de lo que nos podemos encontrar. En los hospitales yo creo que de inicio recordamos que el equipo se hizo de un día para otro y no creo que su objetivo fuera estar muy arriba cuando se hizo el equipo así, por lo tanto están luchando, no digo por algo que a mejor pensaban de inicio, entonces creo que lo tienen bastante asimilado, yo creo que se han empezado en una primera parte de la temporada buenísima y luego también han tenido diversas bajas, son equipos que cuando tienen bajas lo notan, pero que es un equipo para mí que está muy bien trabajado, que tiene muy claro a lo que juegan y a partir de ahí el tema de la ansiedad no lo sé, yo lo que estoy clarísimo es que nosotros no vamos a jugar, no pensando en esas cosas, al final tú compites, intentar interpretar lo que está pasando en el campo y eso es lo que vamos a intentar hacer. El equipo en todos los partidos ha competido y ha estado al mismo nivel que el rival y conseguido los mismos puntos que el rival, o sea el día que hemos empatado hemos podido ganar, el día que hemos ganado hemos podido empatar, el día que hemos perdido hemos podido empatar y ganar, o sea eso lo tengo clarísimo que hasta la fecha o sea así no tengo ninguna duda que así va a ser, yo hasta la fecha ya te digo, para mí la temporada que están haciendo los chicos yo me quito el sombrero porque no es fácil las circunstancias que estamos, un equipo también muy joven, bueno son muchísimas cosas, los dos no empezaron de inicio bien y el equipo en todos los campos va y pone su modelo de juego, compite, tiene hambre, por lo tanto no se puede pedir más, se puede pedir acierto en las áreas y eso es lo que es lo difícil. Por eso se da tanto valor porque al final analizan los chicos desde muchísimas cosas, al final si nosotros hacemos un análisis final de cuántos puntos han tenido los chicos, cuántos partidos han ganado afuera, cuántos han ganado en casa, yo creo que nos confundimos en esa apreciación, al final hay que decir, o profundizar un poquito más, es decir, cómo han estado los chicos en este campo y cómo compitieron en este campo y a partir de ahí entonces puede hacer una valoración más justa. En ese sentido, ya te digo, para mí está siendo una temporada muy buena por parte de ellos y que creo y lo he dicho siempre que el equipo ha sido merecedor de muchos más puntos de los que tiene, por lo tanto a mí no me va a hacer cambiar el discurso por el potencial que tenemos en la temporada que están haciendo porque tengamos menos puntos, a mí no me va a hacer cambiar, pero igualmente tampoco nos puede hacer cambiar si hubiera sido lo contrario, si hubiera sido que hubiera tenido muchos puntos pero el equipo no ha merecido, tendríamos que ser muy consecuentes de que no hay tanto potencial, por eso te digo que en ese sentido chapo para los chavales porque tanto en casa o fuera el equipo no demuestra que está en casa o fuera, sino intenta poner su modelo, intenta interpretar lo que está pasando y eso es lo que queremos que suceda cada semana.